Oyer Lascano ha quedado en segundo lugar en el podio en la carrera a través de Flandes. Aquí lo tenemos en pantalla y vamos a escuchar cuáles son sus reacciones o cuál es su reacción al haber quedado segundo en esta carrera. Escuchémoslo. Yo siempre he visto esos clássicos en televisión. Es una hermosa carrera y estoy muy feliz por mi segundo lugar aquí. Es increíble. Esto puede ser un break-through. Tal vez sea tu la próxima sensación española en cabal. No creo que así. Tenemos todavía buenas carreras en también Cortina. Pero, sí, no hay muchos españoles han hecho un plazo en esos clássicos. Pero creo que esos clássicos han visto más en más en menos en España. Y esperamos que más personas vienen aquí y hacen un buen trabajo. ¿Cómo lograste que haya suficiente poder después de la carrera a través de la carrera? Creo que nadie tiene ningún poder. Las personas que vienen de la carrera a través de la carrera también están muy cansados. Son grandes carreras, pero nadie tiene nada más. Jumbo ha hecho un excelente sesión, un excelente clássico. Están jugando sus reacciones muy bien. Pero, sí. Adiós tu segundo lugar. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, aquí lo podemos observar donde va en busca de ese segundo lugar. Porque, atención, ya había ganado Christopher Laporte. Pues todos estos entraron 15 segundos después de Christopher Laporte. Y ahí lo vemos muy bien cómo logra ese segundo lugar. Vea cómo estremece su bicicleta. Muy contento, muy feliz el corredor. Y aquí están Christopher Laporte, el ganador. Y ahí está, véanlo, el español. Oyer Lascano López, de Movistar, obteniendo el segundo lugar del podio. Y tercero, Nils Powers. Ahí está Oyer Lascano López, que celebra su segundo lugar en el podio. Y a un hombre, lo hemos visto de un pequeño segundo lugar en el podio. Y a otro hígado, que celebra su segundo lugar. Y a otro hígado. Lo siento, bien.